¡Fantástico! ¡Turbulencias! ¡Me encantan! ¡Pura relajarte y aflojar los puños! ¡No puedo aflojar los puños si hay turbulencias! Soy ateo, ¿sabes? Esto no me gusta. ¡Dabote es el avión! ¡Dabotes! No me gusta que se mueva como... Es comunista, ¿sabes? No, aquí no existe el Partido Comunista. Él es muy de izquierdas. Oye, yo era también muy de izquierdas a su edad, pero te juro que jamás fui comunista. Él nunca pude compartir el baño. No te digo que no es comunista, solo es un altruista. ¿Y qué significa altruista? Pues que no le interesan los bienes materiales. Oye, mira, si va a casarse con un italiano, me gustaría que se casase con una... No sé, que tuviera bienes materiales. Con un yate, con un par de Ferraris, con una villa en Cerdeña. En fin, no quieres que nuestra pequeña Hayley se case con un euro pijo.